Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito Pero me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien, a pesar de todo me siento bien Me siento bien, me siento bien, me siento bien, a pesar de todo me siento bien Yo soy un negrito, hecho en Argentina, yo llevo en la sangre, mate y peperina Siempre me dijeron que hay que hacer platita y hoy en este agujero, vuelto moneditas Pero me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien, a pesar de todo me siento bien Me siento bien, me siento bien, me siento bien, me siento bien, a pesar de todo ¡Buenas gracias! ¡Sigan! ¡Buenas gracias! ¡Sigan! ¡Dije que basta! ¡Dije que sigan! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Está bien! ¡Ahora ya está! ¿Saben qué pasa? Es la lucha de poderes entre el director y el conductor. Bueno, se imaginan ya que es una nueva edición de Peor es Nada. No tal vez porque me vean a mí, sino porque vieron el cartón de apertura. Entonces saben que esto es Peor es Nada. ¡Ay, risa y aplausos podría ser también! ¡Gracias! ¡Aplausos a ver! ¡Gracias! No me imaginé que era tan bueno lo que estaba diciendo, realmente. Bueno, en realidad yo estoy contento, pero por otro lado estoy preocupado. y quiero transmitir mi preocupación. En realidad quiero hacer una advertencia a la gente de Paris Match. Yo sé que están preparando una nota sobre mis mujeres. Y quiero advertirles dos cosas. La primera, que estoy dispuesto a hacerle juicio. Y la segunda, que también pueden perjudicar la carrera política de algunas personas, como por ejemplo la de Margaret Thatcher. ¡Qué noches pasamos, Maggie! ¡Qué noches! Bien. Maresca, dice luz de giro. En la otra cámara. Ahora ahí está, bien. Bueno, yo les podría hablar, por ejemplo, de las felicitaciones sobre la bola esta de fiesta. Quiero decirle a todos aquellos que nos felicitaron, que vamos a hacer nuevas ediciones. No en este programa. En este programa hay muchas otras sorpresas que solo puede descubrirlas si llega hasta el final. Si lo ve todo el programa, seguramente las va a descubrir. Si no lo ve todo el programa, no solo no va a descubrir las sorpresas, sino una de las sorpresas que va a encontrar es que no va a estar más el programa. Porque si todo el mundo, clic, no va a estar más, chefe, programa, bien. Yo podría seguir hablando, cosas políticas, etcétera. Pero lo que quisiera, en realidad, es ir directamente al curso de inglés. Porque este programa tiene eso, mucho ritmo, ¿no? ¿Qué ritmo tiene este programa? Vamos al curso de inglés. Vamos a ponerle algo en inglés, por favor. Bony, light, sobre el océano. Oh, bring back my body to me. Good night, Pampas friends. Today, in our Curse in English for Emigrating Men, we have a lesson entitled, Juan Perez is a Hollywood Star. Juan Perez is looking for a job, and he sees a notice asking for cinema stuntman. He appears and is accepted as a stuntman in Mad Max 4. He will triumph in Hollywood. At the next day, his work begins. Let's see a dramatization of the scene. Where is the Meglipson double? That's me, sir. Very good, action. You're not going to bother us again, fucking Max. We're gonna kill you. We're gonna kill you, Max. Wait, 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 wait. Goodbye, Mad Max. Good trip to hell. No, I did it well now, director. We can stop now, yeah? Start the car, quickly. No, 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 nobody told me that I had to do this. Please, it is a misunderstanding. Now, help, 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 help. Help! Hey, what up, hey? Hey, hey, the action can double. I'll be very, very well, very well. I renounce. I want to renounce. I renounce. I quit. Come, 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 Peres. Now, 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 you jump the fly through the air. Hey, hey, I don't know, John. I want to renounce. I want to renounce. I want to quit. Please. But Juan Peres flew through the air. Afterwards, they paid very well. It was a pity that he had to spend everything at a hospital, and when he went out, another surprise was waiting for him. In the newspaper, there were exclusive statements of Mel Gibson, who said that in the risky scenes, he didn't want to use doubles. I've got it, Nestor. Good night, and sweet dreams, baby, this Demi Barrio. Nuestra primera edición se agotó. Por eso ya está en los kioscos Play Politics 2. Un número extraordinario con las mejores fotos de la clase dirigente. Porfolio privado de drome, donde nos muestra el físico que sacó rajando de las interpelaciones del Congreso. Nota exclusiva con Bush y José. Descubra quién tiene el misil más grande. Interview. Y Del Castro confiesa. Llegué potente a los 60 gracias a la lujuria tropical. Y esta vez, en lugar de una chica, mostramos al playmate del mes, Mijail Gorbachev. Mis medidas son 80, 150, 80 y 28 centímetros, modestia aparte. Y a pesar de que la perestroika es una cosa nueva, yo con las chicas siempre tuve relaciones capitalistas. Más fotos de María Julia, Neustadt en la lucha por el rating y Dualde y Alzogaray trabajan para ganar el voto femenino. Y un adelanto de las memorias íntimas de Angelos. No juego al fútbol, ni al tenis, ni al básquet y soy anteocudo. Pero ¿quién me quita lo bailado? Esto y mucho más se encontrará en la edición número 2 de Play Politics. Resérvela antes de que la crisis no le permita comprarla. Play Politics. La revista que le muestra lo único en que los políticos no pueden mentir. Yo la recomiendo. En el próximo bloque de Peor es Nada, llega el reportaje a Néstor Vicente. ¿No será su edito? Muy bien, es el momento del reportaje. Está con nosotros Néstor Vicente. Adelante, por favor. Qué elegante Néstor. Estoy entregado. Qué elegante. No, no voy a hacer ninguna broma, no voy a hablar de tu poder adquisitivo, nada de eso. Bueno, ¿cómo te sentís ahora que murieron las ideologías? Casi como la viuda, no, no. No, muy por el contrario. Muy por el contrario, no, no. Que quieren que haya un solo viudo y yo creo que no. No, no. Las ideologías no mueren, no mueren las ideas, ¿no? No sé, yo soy... Sigue habiendo gente que sufre. Soy un artista. Hay gente que sufre. Hay gente sin trabajo. Decímelo a mí. Hay gente sin trabajo. Así que mientras haya necesidades va a haber ideas para intentar superar esas necesidades. Ahora, pero ¿cómo se entiende esto? En el no coincidieron con la UCD. ¿Sí? En la anulación de la pena de muerte o en estar en contra de la pena de muerte coincidieron con la Iglesia. Tenemos compañías peligrosas. Si eso no es la muerte de las ideologías yo no entiendo nada. Es compañías peligrosas. Es compañías peligrosas. No, no. Pero por razones muy distintas. Muy distintas. Y enseguida se van dando cuenta las razones, ¿no? Es como que ahora se toca una música y hay quienes quieren cambiar el director o cambiar algún arreglo. Nosotros queremos cambiar de música. Y entonces en esto nos diferenciamos. Nos diferenciamos, ¿eh? Nos diferenciamos. Es bueno. Él también es un artista. Casi. Es un creador. Casi tendrías que haber dicho, ¡qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Ahora, ¿cuál es la música que quieren cambiar? Yo creo que la pone la gente. Partir de lo que la gente necesita. Partir de una Argentina para muchos. Quizás siempre uno dice para todos y quizás menos. Bueno, yo creo que tal como vienen las cosas, la Argentina va a ser para muchos. Va a ser para los españoles, para los americanos. La verdad es que partimos. Y hay un modelo muy injusto, ¿no? Que intenta que unos poquitos pueden estar bien. No, poquitos. Es el mundo entero. Un poquito. No, no, no. Digo unos poquitos en la Argentina. ¿Qué le damos a Irak? A ver. Un pedacito. Vos decías cuando entraba, ¿no? Es una cosa que rega antes o que... El tema es el decir el siguiente. ¿Hay un gusto de la clase alta y un gusto de la clase baja? No. Hay una posibilidad de la clase alta y una posibilidad. O sea, porque quizás... Hay también una información, digamos. También. Por ejemplo, yo una vez visitando una fábrica vi que los obreros leen poco el Womo Vogue. Ah, da la impresión. Sí. Y debe ser por una cuestión... De información. De información y posibilidad. Pero yo diría... Porque estar informado también cuesta. Pero por supuesto. Yo diría que es la pavita. Cuesta dinero me refiero. La pavita. Se entendió, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Sí. Es bueno, es bueno. Ese también es bueno. Me gustaría que lo elogien porque si no vas a pensar que lo que hay que reaccionar y lo mío es progresista. No, no, es progresista. Ah, correcto. Es bueno. Digo, porque si no se puede pensar que tal o cual gusto es un gusto de clase alta. No. Lo que pasa es que es una posibilidad de clases altas. El intento es que todos puedan lo más posible. Diferencia siempre va a haber, pero hay que achicarlas mucho. Vamos a decir, entre la ciambreta y el Rolls Royce vamos a elegir el Rolls Royce. Creo que casi todos elegirían el Rolls Royce. Supongo que sí. El tema es que quizás hay que quedarse en una cosa intermedia para que pueda acceder mucha más gente a esa cosa intermedia. O que todo el mundo pueda tener sus Rolls Royce. Eso sería muy bueno. Muy bello, pero muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, veo por lo menos que ve el programa. Sí, sí. Ahora, no entiendo por qué no miras a Nesta desde ahora. No, 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 no. Como veo el programa estoy atento a cuando aparece Sonia. Esto me tiene preocupado, ¿viste? Es como que no me deja... Mira, casualmente... La tengo. La llamaste. Ay, Néstor. Esto ya lo tenía... Néstor, me tenés fascinado. Don Johnson, discúlpenme, no me quiero zarpar. Es un galón maduro. Es un bombonazo. Qué cosa más rica. No. Ahora hablando en serio, Néstor, admiro, adoro toda la intención, la buena intención que este tiene para los obreros. Porque yo tengo mucho cliente en fábrica, ¿sabes? No sé, pero cada vez me viene más flaquito. Ya no hay de dónde agarrarlo. Claro. No lo quiero molestar más. Pero también una cosa que me encanta es la idea de las ollas populares. ¿Por qué? Cuente con mi olla para lo que quiera. Disculpenme, don Johnson. Andá, Soña. Soña, tenés que hacer las compras, ¿eh? Ay, sí, me había olvidado. Ay, verdura. Ah, sí, batatas. Bueno, ¿qué pasa con el plebiscito, Néstor? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo... No, no, claro, sí, sí, sí. Pero, ¿cuál es el paso siguiente, digamos? Yo diría, una vez dijo Perón que cuando un zapato aprieta, la gente lo que quiere es sacarse ese zapato, piensa más en el zapato que se quiere sacar que en el que se va a poner. Yo creo que la respuesta de la gente fue que el zapato aprieta. No, perdón, creo que nos confundimos en el plebiscito. Ah. No, no, en lo que se está tratando en el Congreso, para ver si hay una anulación posible del indulto. Bueno, yo creo que todo lo que vaya camino al indulto es muy negativo para el país, ¿no? No, todo lo que sea sensación de injusticia, de impunidad, del que las hace no las paga, es malo para una sociedad, ¿no? Queda como la sensación de que es una sociedad en donde no vale vivir correctamente, no vale creer, soñar. Yo creo que todos los argentinos, una cosa que tenemos que defender son los sueños, ¿eh? Digamos, soñar con la justicia, soñar con la libertad, pero una libertad un poquito más distribuida. ¿Por qué? Si no, se habla de libertad de trabajo, pero no hay trabajo. O libertad de movilidad y el 20 de mes le cuesta... Ah, es la libertad de negar la posibilidad de trabajo. Claro, quiero decir, yo... Es la libertad de negar. Pero digo, me da la impresión que esto es muy fundamental para nosotros, recuperar los sueños, recuperar la búsqueda de un proyecto en donde nos sintamos todos más protagonistas. Hoy hay una suerte de política espectáculo, por otro lado. Claro, me leíste el manifiesto. El manifiesto. No, primero quedé enganchado en un plebiscito diferente. Claro, no, no, el tema es si en el Congreso se puede aprobar que se llegue un plebiscito para anular... No, eso puede aprobarse, por supuesto. ¿Y qué? ¿Cuál es el paso siguiente? Porque no me queda claro a mí, humildemente. Bueno, yo... En la izquierda en general no se ha tratado el tema si estamos a favor o en contra del plebiscito. Te diría yo, espontáneamente, que yo estoy seguro que la gente le diría no al indulto. Estoy convencido que la gente rechazaría el indulto. O sea que, bueno, el voto no hace a toda la democracia, pero es uno de los elementos de la democracia importante. La gente lo está usando con mucha voluntad y potencialidad. Y yo confío absolutamente que si vamos a un plebiscito no va a haber indulto. No va a haber indulto. Bueno, el indulto ya fue... Bueno, digamos, el indulto es simbólico. Lo último que falta, ¿no? Lo último que falta. Lo hicieron pero no estamos de acuerdo, ese es el tema. Sí, lo vinieron haciendo, la obediencia de vida, el punto final, el indulto de Mene. Todo es una seguidilla. Pero de alguna manera hay algo que es como... Bueno, incluso ahora... Ahora la última medida fue darle el indulto a la pena de muerte. Darle el indulto a la pena de muerte. Pero ya se fueron para atrás ahora. Por eso, la indultaron. La indultaron. Bueno, una... Era muy difícil para mí esa idea. Claro, es que estoy muy creativo hoy. Sí, era muy difícil. Se me pone la piel de gallina solo pensar lo que se me ocurre. Es difícil. Esta es una curiosidad que tengo desde hace tiempo. Para vos, para un socialista argentino, ¿quién es más comunista? ¿Castro o Gorbachev? Ah, la flauta. Bueno, yo no soy comunista, digamos. Por eso dije socialista. Fíjate cómo me cuidé. Sí. Y te agradezco. Los dos son expresiones. No, no, no. Porque no me gustaría que te acusen de comunista. No. No. Enseguida me macartean. No, yo creo que son dos expresiones de un mundo muy cambiante, muy difícil. Castro representa la voluntad de un pueblo, del pueblo cubano. Y de nuevo me va el manifiesto. No, el manifiesto. Se va. ¿Quién es más? ¿Está? Y no, porque eso, vos me hacés lo mismo que hacen... La Zanata está contigo. ...que hizo la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que querían que sí o no. No siempre sí o no. No, no, pero yo no me quería que sí, uno u otro. No, porque... Es tan difícil elegir, bueno, te cambio la pregunta. ¿Quién es más socialista, Zamora o vos? Ah, no, ahí los dos, yo creo. Los dos somos iguales. Ah, esa es una respuesta, ¿ves? Todos somos iguales. Esa es una respuesta de compromiso. Jugate. No, no, no. No, ponés ahí, ahí, ahí fue. No, yo creo que los dos somos iguales, en ese sentido... ¿Son iguales los dos? No, iguales, no. Para ustedes los comunistas todos los hombres son iguales. No, no están así. No están así. No están así, no, ya, no, ya. Bueno. Es bravo, ya. Sí. Ahora que salió el tema de las fotos de María Julia en el partido, ¿están preparando alguna dirigente como para...? Debe haber alguna. Yo no la conozco, pero supongo que... ¿Cómo la ves a Silvia Díaz para salir en...? No, muy serio, muy serio. Incluso si está viendo esto, viene a fajarme, ¿no? Mira, mira, si yo soy cuidadoso también con Silvia. Porque también te faja vos. Y sí, casi seguro. Bueno, las dos preguntitas finales. Bueno. Una tiene que ver justamente con este tema de las fotos. ¿Te ratonea, María Julia? No, para nada. ¿En serio no? No, la verdad que no. Para nada. No, no. Bueno, son dos en realidad. La primera es esta. Zamora viaja en colectivo. ¿Cuánto hace que no viajas en colectivo? No, cada tanto viajo en colectivo y guardo el boleto. Para que alguno que me dice esto, saco el boleto y le muestro. Le muestro. Cada tanto viajo en colectivo. Y, obviamente, lo último que te quiero preguntar... La última es inevitable. Es inevitable, que ya seguramente estuviste en tu casa preparándote. Ahora, si por una pregunta, ¿quién es más comunista tardó tanto? Tanto. Por la primera vez, ¿cuánto va a tardar? Bueno, contanos la primera vez. No, rápido, rápido. No, te digo sinceramente. Pensé, porque enseguida cuando uno... Pensé que... ¿Cómo fue la primera vez? No, te comento algo. Me parece que acá hay dos formas que han... Y el sanantero puro. No, no. Vamos al sexo. Sexo, Néstor, sexo. Bueno, la primera vez. Sí. 17 años. Sí, ya estaba grande. Por ahí, ya grande, sí. Acá he escuchado a algunos que han dicho 14, me pareció una cosa... 13. Sí. Me pareció temerario, temerario. Claro, no, porque... Vamos a decir así. Eso era confección. Y los de 14 se echó a mano. Ah. Ah, bueno. 17 años, noviecita. Ajá. Porque novia... Noviecita. Y la verdad, hoy lo pensaba. No hubo una primera vez. No fue un hecho revolucionario, sino una transición. Hubo muchas aproximaciones. Pero, pero... Y nunca... Yo la verdad que no te podía definir en qué instante. Pero la vez en que a ella le dio miedo de lo que iba a pensar la madre. Siempre, siempre le dio miedo. Siempre. No hubo una. No, miedo siempre. Pero, para aproximación, ¿cómo era? Todo en catrera, ¿no? No, no. Eso era muy domesticado. Digamos, hay diversas aproximaciones. ¿De saguán? Digamos, podríamos... La primera vez fue en un saguán. ¿Dónde fue? Vamos a decirlo así. En un saguán, no. Es grave. Fue telos. No, comienza siempre la plaza. Pensemos que es muy viejo esto. Yo soy... El día, el día en... ¿Cómo te lo preguntan? No, no. No puedo. Y nunca van a llegar a la presidencia si son tan vuelteros. No, no. Ya veo. Bueno. Gracias. No, muchas gracias. Néstor, yo te saludaría con Sonia, pero realmente Sonia se fue a hacer las compras. Supongo que ya la podemos ver haciendo las compras. Sonia se fue a hacer las compras. Sonia se fue a hacer las compras. Sonia se fue a hacer las compras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los garcios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que le echan tazón, el resto depende de usted. Los garcios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que le echan tazón, el resto depende de usted. Hoy aprenderemos un truquito ideal para cholulas y cazadoras de autógrafos. Usted espera horas en la puerta a su galán preferido. Y cuando él sale, usted se enloquece y entre el remolino de admiradoras le alcanza un papel para que le firme un autógrafo. El astro está repodrido, pero gentilmente lo hace. Le estrecha la mano y hasta puede darle un besito. Lo que el galán no se imagina es que además ahora usted es la dueña de todas sus propiedades. ¿Cómo? Veamos el truco detenidamente. Usted debe pedirle al galán que no le haga dedicatoria, porque la compromete, solo la firmita. Y ya que está, que le aclare la firma y le ponga el número de documento. Es para su colección, vio. Aparentemente. Firmó un papel en blanco, pero en realidad estampó su firma en un documento que usted tenía hábilmente doblado, de modo que no se viera. Obviamente en ese documento él reconoce tener con usted una deuda de unos, digamos, 700 mil dólares, que deberá pagarle en tres días o le embargará todo. Y bueno. Los artistas siempre dicen que le deben todo a su público. Esta es una manera de retribuírselo. Y todo gracias a los garfios mágicos. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son el resto de pele de usted. Los garfios mágicos le dirán la forma de aprender. Bonitos curros que de chantas son el resto de pele de usted. Dobul. Creo que estoy embarazada. No puede ser. Imposible. No puede ser. ¿Qué pasa tú? No, nada, Suami, yo garcanda. Mis bolas me ocultan algo. Bueno, vamos a aprovechar tu virtud de adivino, de predecidor. ¿Sí? Sí, totalmente. Bueno, un tema todavía candente. Las fotos de María Julia. ¿Me puede decir qué político está implicado en este escándalo? Si es que te dan las bolas para eso. Vamos a ver. Oh, mire, Suami. Es un familiar de ella que vean mis bolas acá. Pero que vean mis bolas. Sí. Pero fíjese, Suami. Está ensayando, no sé, nuevos peinados. Perdón, ¿cómo se va a poner? No, no aplaste mi bolas, eh. No aplaste mi bolas también, eh. Bueno, guardalas por favor. ¿Cómo se va a poner ese peinado, don Álvaro? Sí. No, y fíjese. Oh, fíjese acá. Ah, un peinado más como si quiera ser el populachero. ¿Qué es esto? Parece Giojano. Sí, Suami. Y mire acá. Pero ensayó uno más moderno. Es un peinado más moderno este. Sí, me gusta. Y mire, 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 Suami. ¿Acá? No, pero si parece María Julia. ¿Sabes que es una mezcla de María Julia y Margaret Thatcher? Bueno. ¡Fera! ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mis bolas! 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 Antes lo vivía bien, ahora ¿qué te pasa? Tengo miedo, Suami. Tengo miedo. Mire, mire. Mire si de tantos alzocará y ahí me privatizan las bolas, Suami. No quiero que me privaticen las bolas. En el próximo bloque de Peor es Nada, llega el Club 2 con 50. Si todavía no encontró la luz, no se lo pierda. Aquí comienza el Club 2 con 50. El único club donde los bañeros no saben nadar. No, Patricia. No, no. No me hagas sentir culpable, ¿eh? Te pones desinfectante y te vas... En la pieza te quedas un ratito. Ve, ve nomás, ¿eh? Y guarda el látigo en su lugar, ¿eh? Hoy tengo muy mal día. Realmente muy mal día. Dos jóvenes socios del Club 2 con 50 fueron descubiertos cuando estaban robando una joyería. Intentaron escapar, pero un policía los corrió y los atrapó. Me han decepcionado. Cómo dos personas jóvenes son tan lentas para huir, ¿eh? También estoy mal. Estoy muy mal por Marita. Otras, joven socia del Club 2 con 50 que ha renunciado y públicamente me ha acusado de querer abusar de ella. Yo no quise abusar de ti, Marita, ¿eh? Yo solo quise usar como hago con todas tus amigas. Eso sí que es bello. Y ahí, ¿hay algo? Hay algo que me ha subido el ánimo esta tarde. Me he enterado que he sido abuelo. Sí. La esposa de mi hijo ha tenido un bello niño, ¿eh? Lamentablemente mi hijo aún no lo sabe. Está de viaje. Hace once meses que está de viaje. Cuando se fue me dijo, cuida, cuida a mi esposa. Y vaya si lo hice, ¿eh? Hasta durmió en mi cama para que no se vaya por ahí. Sí. Bien. No hablemos más de mí. Quiero felicitar a mi hijo porque me ha hecho abuelo, ¿eh? Y ahora voy a presentar un caso realmente estremecedor. Un caso de un servidor público. Un verdadero patriota que ha encontrado la luz. ¡Encontró la luz! ¡Encontró la luz! Adelante, hermano. Adelante, por favor. Siéntate, hermano. Siéntate. Cuéntanos tu caso. Yo... Yo soy un simple servidor público. Cuando a mí me piden que haga algo, yo lo hago. Me gusta. Me gusta la gente servil. Quiero decir servicial, ¿eh? Bueno, con este asunto de las privatizaciones... Ah, qué bello. ...me encomendaron una empresa de electrodomésticos. Había que conseguir un comprador para una empresa que no daba ganancias. Pero a ti seguramente te dio ganancias, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estoy tan eficiente. Hiciste que la empresa funcionara. Aquí viene la parte aburrida. Atención. Bueno, la empresa en realidad... ...no funcionó. No funcionó. Y a medida que yo la iba vaciando y vaciando y vaciando... ...funcionaba peor. Pero todo lo hice por mi país. Me gustaría que no sigas fingiendo. Ser un hipócrita no es bello, ¿eh? No, no, no. Un momentito. Un momentito. Usted me ofende. Yo cumplí con mi misión. Al principio... ...los empleados se negaban a la privatización, por supuesto. Me costó... Siempre pasa eso. Así es. Me costó seis meses hacer la pelota para comenzar. Y al final lo lograste, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Todo lo hice por mi país. Eso me gusta, ¿eh? Me gusta que los farsantes sigan con la mentira hasta el final, ¿eh? Bueno, lograste venderla. Venderla, venderla... Venderla, venderla... ...con cincuenta, ¿no? Todo lo hice pensando en mi país. A ver si lo explicas, hermano, porque ya me tienes un tanto podrido. Bien. Además de los tres palos de la... ...cometa. ¡La cometa! ¡Dilo su vergüenza! ¡La cometa! ¡La cometa! ¡Ah, sí, así! Debes decirlo orgulloso, hermano. ¡La cometa! Me regalaron una casita ya en Mambuti y la carta de ciudadanía. ¡Oh! Eso es un patriota, ¿eh? Ahí tienen ustedes a un patriota. Un patriota de Mambuti. Y seguramente, cuando en las empresas estatales de Mambuti sean privatizadas y nosotros participemos en la compra, tal vez este patriota vuelva a ser argentino, ¿eh? Ahora, hermano, te invito a escuchar una bella canción que habla de argent... No, tú siéntate, tú siéntate. Que habla de argentinos como tú, ¿eh? De argentinos como tú. Pero te propongo algo, hermano. ¿Por qué no le dices a tu esposa que venga ya hasta mi oficina? No, 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 no. Ven, ven, por favor. ¡Adelante el trío! Vamos a interpretar un tema que se llama Nosotros que nos queremos tantos. Los argentinos somos vivos porque somos mucho más violas que los demás Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad No somos tan lindos y tan importantes y tan fascinante nuestra sobriedad Pero no es posible que no olvidarse de nuestra humildad Los europeos buenos consejeros siempre buenas ondas quieren tirar Rusos y yanquis que nos quieren tanto siempre se pelean por nuestra amistad En cambio los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional Por eso los argentinos nos quieren en todas partes Porque somos el baluarte de toda la humanidad Por eso es que en la Argentina invierten de todas partes Porque imperialismo aparte nos quieren homenajear No creas nunca que los argentinos somos más tretinos que el peor rufián Y que además seamos pobres tipos con flor de complejo de inferioridad Hay gente fea, mala y envidiosa que con sus calumnias nos quiere ensuciar Porque bien saben que grande que es nuestra sensibilidad Si estamos lejos del terruño amado y un tango escuchamos nos hace llorar Porque inmediatamente recordamos los felices que éramos viviendo allá Donde violar las leyes era fácil y evadir impuestos un deporte más Donde volvieron una casita más buena como un peor rufián Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes Porque somos el baluarte de toda la humanidad Por eso los argentinos siempre fuimos tan unidos Porque somos los más vivos Más vivos que no sé qué Aleluya, aleluya Cada cual entrega la suya Vamos querida Vos anda mambuti Que yo me quedo aquí Qué bello, qué bello En el próximo bloque de Peor es Nada El strip interview ¿Se sacará el cortinito esta vez? Llegamos al quinto bloque de Peor es Nada Es el momento del strip interview La sección más copiada de nuestro programa Por el resto Por el resto de los programas de la televisión argentina De todas maneras A mí no me... Yo ya no me río Ni me preocupo Ni me alarmo Al contrario Me alegro ¿Por qué me alegro? Porque creo que alguien tiene que marcar el camino Y bueno Lo vamos a hacer nosotros ¿Quieren que lo hagamos nosotros? Lo hacemos nosotros Bueno, ¿se acuerdan de la rumbera? Alejandra ¿Se acuerdan? Bueno, ya se van a acordar cuando la vean Ella es la encargada Del strip interview de hoy Por favor, ya bajan Adelante, Alejandra ¿Cómo estás, Alejandra? Por favor ¿Cómo andás? Encantada Pero no tenés nada abajo Sí, mi amor Algo traje Bueno Está bien Pero mirá que hay muchas preguntas, ¿eh? No hay problema Hace dos semanas vi el strip interview Y me dije que mis culturas generales son tan amplias Que realmente no necesitaba mucha ropa Es por eso es que no traje tampoco ropa Yo insisto Que cada vez el cuestionario es más difícil Temo que te lleves una sorpresa No hay problema Bueno, por favor Elegí un sobre Mientras yo pongo esto en el perchero Perchero Perchero, perchero, sí Bien Vamos a ver qué tema te tocó A ver Mirá qué casualidad Danza clásica te tocó Qué suerte Si lo hubiéramos preparado No hubiese salido tan redondito Realmente Bien, vamos a la primera pregunta ¿Cómo es la posición llamada epolé? Qué fácil, mi amor Es la posición de rotación Es fácil, mi amor Digo, no, está bien Explica Mi amor Sí Es la posición de rotación de hombros Sobre las caderas Que forma con los brazos Un ángulo de 90 grados En relación a las piernas ¿Lo ves? Sí, veo perfectamente Es correcto Tal vez es más recto, ¿no? Pero es correcto Es correcto Entiendo que es difícil mantenerse derecha, ¿no? No, no, mira Te lo puedo demostrar otra vez Pero derecha, paradita, así ¿Puedo mantenerte? Sí, puedo No Vamos a la segunda ¿Te parece bien? Sí Bien ¿Cómo es la posición llamada penché de coté? Esta es más fácil todavía Es el cuerpo inclinado de costado Que la utiliza el bailarín para sostener a la bailarina Tomándola de la cintura ¿Tú me puedes tomar para demostrártelo? Pero, ¿te tomo así de la cintura? Sí, mi amor Agarra, agarra ¿Así? Bien Sí Está bien, está bien Es esa la respuesta, es esa Es esa Qué bien que lo hace, Jorgito La verdad que podría ser bailarín Yo quise ser bailarín ¿Y qué pasa? No, mi papá Me frustró la carrera Dijo Mira, Jorge Si vos querés ser bailarín Yo te rompo el alma primero No sé si era el alma Era muy chico Yo no me acuerdo bien Vamos a la tercera pregunta ¿Cómo explicarías Qué es el penché en Aván? Ay, mi vida Ese es más simple todavía Va bien esto Perdóname que te interrumpa Primero era mi amor Después mi vida En la próxima pregunta No sé lo que voy a hacer Tío Lo que pasa es que me caíste muy bien ¿Te molesta? No, al contrario Ah, bueno Seguí Mi cielo Ok, mi vida Bueno Bueno, el cuerpo inclinado hacia adelante Sí, como Está bien, subí un poquito Por favor Uno no es de duro aluminio Se ve que sos buena bailarina No, mi amor Bailarina solamente no Soy patinadora Ah, y profesional Sí, también se ve Vamos a la próxima pregunta ¿Qué es el arabesque? El arabesque es una pose muy usual en danza Posición, decís, decís pose Ay, es que me fascina la palabra pose Sí, nada Bueno, ¿cómo es? Contame cómo es Bueno, es una pose que tú tienes que hacer esto Una pierna extendida hacia atrás y un brazo extendido hacia adelante Ah, está bien, yo te tengo Ay, mi amor ¿Cómo me cuidas? Te tomé cariño ¿Cómo te preocupas por mí? Eso que recién me conoces Bueno, pero es como si te conociera Vamos a la próxima pregunta Ahora, yo realmente quiero felicitarte Quiero felicitarte porque evidentemente viniste preparada, sabes todo Este, bueno, estudiaste danza, evidentemente Sos una chica que estudió Es que ya te dije, soy profesional Bien, vamos a esta pregunta Vos sabés que no mucha gente conoce que Jim Kelly también hizo coreografías para danza clásica Una, por ejemplo, hay un padre de muy famoso hecho por Jim Kelly ¿Y lo podés explicar cómo es el padre de este? Ay, lamento decirte, pero ese es muy difícil Mejor lo hacemos juntos, ¿quieres? ¿Te lo demuestro? Lo, lo, yo te digo, a esta altura lo hacemos juntos Venga ¿Cómo? ¿Qué? Explícamelo primero Bueno, yo doy un pasito atrás y tú me tienes que alzar, ¿sí? Te tengo que levantar, ¿no? Te tienes que levantar, sí A ver, puede ¿Estás preparado? Sí, dale Bueno, qué maravilla Así, bueno, mirá, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Yo te cuento que yo tengo un cuestionario mucho más amplio Pero, ¿qué sentido tiene que te siga preguntando si me voy a herniar en cualquier momento? Vamos a hacer esto, mirá Yo te dejo en el suelo, vos bailás algo clásico Ok ¿Eh? Yo te miro desde allá Bueno, perfecto, ahí está Lo que tú quieras Ya te voy a explicar Eh, por favor, con ustedes algo clásico Elegí lo que quieras, ¿eh? Maestro, por favor, la muerte del cisne ¿Qué pasa con la muerte del cisne? Jorge, parece que acá termina el programa, ¿no es cierto? Y me parece que termina el ciclo porque vino con una amiguita No Vamos a hacer una cosa, nos despedimos hasta la semana que viene Si Dios quiere y si ellas no quieren Chao Y ustedes, Foro, y yo también, Foro, vamos